Música Música Del imperialismo norteamericano que está cómplice de ese acto que pasó ahí. Entonces compañeros y compañeras, después de eso, que la oligarquía paraguaya, la oligarquía latifundista, terrateniente, soquero de Paraguay, lo llevó a un juicio político injusto, a un juicio político exprés, consecuencia a eso, al compañero Fernando Lugo. Y eso es lo que estamos nosotros repudiando. El Fernando Lugo, que es nuestro representante, en donde la mayoría ha optado por él, y sin embargo una democracia representativa de grupo de élite impone la destitución en forma vertical, autoritaria, sin respetar esa voluntad popular. Las diferentes organizaciones que también se están solidarizando aquí, bueno, el Comité Preparatorio Nacional para lo que va a ser el 23 Campamento Internacional de la Juventud Antifacista Antimperialista, también muestra su solidaridad con los compañeros paraguayos. De igual manera, camarada, queremos decir que el saludo también viene de más de 17 estados de nuestro país, donde los compañeros también han dado muestra de solidaridad. Esto no es un golpe solamente que se le da al pueblo paraguayo, es un golpe a América Latina, es un golpe a los gobiernos de izquierda, camaradas. Tenemos que entender que debemos formar un grupo único antifascista, antimperialista de jóvenes, que dé la lucha, que dé al traste con las arremetidas imperialistas y con las arremetidas fascistas de estos gobiernos de ultraderecha, de estos títeres del imperialismo. Porque esta lucha recién está empezando, la lucha que nosotros estamos llevando está empezando y para nosotros tenemos que prepararnos para que el día de mañana podamos ser no solo un profesional, sino también un militante, una juventud que sueña por una patria más soberana. Para hacer notar nuestra preocupación, pero también nuestro acompañamiento, ese llamado a la resistencia de nuestros compañeros y compañeras del pueblo paraguayo, sabiendo que estamos ante un golpe nefasto, ante la derecha fregando a la América Latina como siempre, pero también nosotros aquí en pie de lucha, rodilla en tierra, diciendo que América Latina no se rinde, que los pueblos de América Latina somos uno, que nosotros estamos aquí en la avenida Francisco Solano, en la plaza Francisco Solano, en reconocimiento a su proce, pero también en reconocimiento que somos una sola patria, una sola patria latinoamericana. Y hacemos el llamado a todas las mujeres y todos los hombres, luchadores y luchadoras, no tenemos que esperar que en particular nos estén convocando, debemos salir a manifestar nuestro apoyo solidario al pueblo paraguayo. Cuentan con los venezolanos, cuentan con las venezolanas, mujeres de lucha, mujeres que estamos llamadas a transformar, tenemos un líder que nos da el ejemplo y nosotros ante el ejemplo de nuestro líder, Hugo Rafael Chávez Frías, nos podemos hacer menos que hacernos presente. Una pérdida del espacio democrático en Paraguay es una pérdida para Latinoamérica y un impacto muy grande para el proceso revolucionario que está viviendo Latinoamérica. Nosotros refudiamos lo que sucedió allá en Paraguay el 15 de junio pasado. Por eso instamos a todos los compañeros que manejemos bien la información. Ahorita hay movilizaciones en todo el interior del país, hay cierres de ruta, hay aproximadamente como 30 cierres de ruta en Paraguay. En nombre de la democracia ellos lo quieren manipular la voluntad del pueblo y eso no se puede permitir. ¡Banco golpista! ¡Banco golpista! ¡Banco golpista! ¡Banco golpista! Las oligarquías latinoamericanas tienen un solo guión, atacar al movimiento campesino latinoamericano. Nosotros no solamente hubo el asesinato de los camaradas paraguayos, que es muy lamentable durante estos días que antecedieron, sino que también en Brasil, nosotros lo hemos denunciado, en Minas Gerais y en Pernambuco, han asesinado campesinos. En Honduras todos los días asesinan campesinos. Y aquí en Venezuela, a pesar que tenemos el gobierno progresista del presidente Chávez, en tres semanas hemos recibido el asesinato de cuatro compañeros. La forma agraria no es solo una reivindicación, es una transformación social que tiene que ser integral, que obedece a un cambio político, a un cambio económico, a un cambio social, a un cambio cultural, no solamente una reivindicación de tierra. Por eso nos amenazan, por eso nos criminalizan y por eso nos impone una represión directa, porque ellos saben que obedece a una transformación social. Entonces esa lucha está al hombro, al sudor, y a la lucha del campesino, indígena y afrodescendiente de nuestro país, que marca la lucha frontal contra ese modelo. Entonces, para nosotros esa lucha es la de nosotros mismos y la sentimos en nuestra sangre. Y lo que es lamentable, a partir de que ellos asumieron, el franco, el fascista ese, asumió al gobierno, descaradamente su ministro está diciendo, bueno, nosotros masivamente vamos a hacer un convenio con Estados Unidos para que los militares estadounidenses puedan venir en Paraguay a ayudarnos en la seguridad. ¿Qué significa esto? Que en la seguridad lo que va a perseguir son a los dirigentes sociales, a los dirigentes campesinos, y bueno, en nombre de la seguridad y dentro de esa ley de terrorismo. Lo que sucede en Paraguay afecta a Venezuela, lo que sucede en Venezuela afecta a Honduras, y así sucesivamente. Entonces nosotros, a partir de ahora, creo que tenemos que tener unas instancias de integración que nos permita a nosotros visualizar lo que está pasando en esos países y luchar. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en Paraguay con los compañeros de la Organización Campesina del Norte, con la Organización de Lucha por la Tierra, y que hemos visitado algunos espacios, nosotros vemos que son los campesinos los que producen la mayoría de la comida que los paraguayos se comen. Los terratenientes, Tranquilo Favero, que dijo hace dos meses el terrateniente brasileño que posee un millón de hectáreas y que dijo que a los carperos había que tratarlos como novia de malandro, como novia de delincuente, bueno, esa línea es noticia de crímenes y el tipo una vez que dijo eso, después entonces al mes siguiente sucede la masacre de los compañeros paraguayos. Y el tipo estaba tranquilamente ahí, de manera impune, porque pertenece al sector oligárquico. ¡Que viva el socialismo ante el imperialismo! ¡Que viva el socialismo ante el imperialismo! ¡Que viva el socialismo! Rechazamos rotundamente lo que fue el juicio político en Paraguay, o sea que se violó la democracia. Nosotros tenemos que reconocernos y no podemos permitir que la derecha siga aniquilando las iniciativas populares, la confianza, la fe, la alegría. No podemos permitir que nos roben nuestros espacios de sonrisa y este espacio donde estamos hoy es una demostración de eso que estamos logrando como país, como colectivo, como colectivo latinoamericano, a través de las luchas ancestrales. Estamos llamados a dar rodillas en suelo, a no declinar la cabeza. Está prohibido fallar para Venezuela y me convierto en una vocera de mi patria para decirle a América Latina y al pueblo paraguayo que aquí estamos, Venezuela consecuente. Cuéste no lo que no cueste, estamos aquí, compañeros. Damos nuestra fuerza y nuestro apoyo a este sector que siempre fue reprimido en nuestro país, de las cuales todos provenimos de ese sector, de esos niveles, de esas clases sociales que en los capitalistas mismos nos han dividido y estamos firmes y con esta resistencia de todos los compañeros aquí desde la lejanía de nuestra tierra guaraní y firmes en esta lucha hoy y siempre estaremos. Y que viva la revolución bolivariana, que viva la revolución paraguaya y venceremos. Compañeros, lo que pasó en nuestro país, sabemos bien que lo llaman juicio político, cosa que es mentira, porque lo que pasó en nuestro país fue un golpe de Estado planificado por Estados Unidos conjuntamente con los partidos de la derecha que están, que son los partidos liberales, partidos colorados y otros más que están y le destituyeron a nuestro presidente. Los llamamos presidente porque él sigue siendo nuestro presidente, Federico Franco, nosotros no lo votamos. Entonces él es un golpista que en este momento está haciendo todo lo posible para estar en el poder. ¡Ranco golpista! ¡Ranco golpista! ¡Ranco golpista! ¡Ranco golpista! Y creo que hay muchas cosas que vamos a estar haciendo todavía porque aquí no se termina. Aquí está empezando nuevamente un proceso más que vamos a estar llevando conjuntamente nosotros, los paraguayos con Latinoamérica. Y bueno, fuerza para todos y vamos a seguir con la lucha. Paraguay es un pueblo hermano, así como lo es Honduras, como lo es Siria, que también está viviendo una situación bien complicada, que en el escenario geopolítico nos pone también a Latinoamérica en una posición bien compleja, donde se requiere muchísima solidaridad con el pueblo sirio, porque también son nuestros hermanos. Cualquier revolucionario que esté en cualquier parte del mundo, camaradas, es nuestro hermano. Reciban desde el pueblo colombiano, que también es un pueblo que resiste a una dictadura disfrazada, donde hay unos golpistas disfrazados de democracia, pero que también son esos unos fascistas que están al servicio del imperio yanqui, como en muchísimos otros países hermanos. ¡Ranco golpista! ¡Ranco golpista! ¡Ranco golpista! ¡Ranco golpista! ¡Räänpista! ¡R andare al expresión de democracia! ¡Viva el nuevo Paraguay! ¡Viva el nuevo Paraguay! ¡Panaguay! ¡Gracias!